Hola que tal amigos de Grado Cero, mi nombre es Diana Ramírez y el día de hoy estamos con Juana Inés de Esa. Socorro, pero me dicen Coco, es un libro bastante interesante que nos hace replantearnos estos estereotipos que tenemos de llegar a cierta edad y cumplir ciertas metas. Háblenos un poco de esto, por favor. Pues justamente, ¿no? Socorro, pero me dicen Coco empieza con el que tendría que ser el final, o eso nos han contado, de las historias de ensueño de las mujeres, ¿no? En el capítulo 2, Socorro, o Coco, como le dicen todos quienes no son sus papás, digamos, o su jefe también le dice Socorro, pero solo para ser la mujer. Pero bueno, conocemos a Socorro y en el capítulo 2 le piden matrimonio, lo proponen matrimonio. Entonces se supone que ya tendría que estar muy contenta y ya tendría que tener claro que ya lo logró todo en la vida, ¿no? Porque tiene un novio que es guapísimo, que tiene un muy buen trabajo, que la va a llevar de regreso a vivir a Querétaro, que es de donde es ella originalmente, con su familia, con la familia de él. Y en teoría ella tendría que estar muy contenta y muy dispuesta a emprender su nueva vida de señora. Y en realidad es que ella no está tan contenta. Conforme va avanzando la novela, nos vamos dando cuenta de que tiene muchísimas dudas, de que no está tan segura, de que ese camino tan cómodo, tan conocido, tan teóricamente anhelado, o tan anhelado por las personas que están a su alrededor, es el que a ella le conviene o el que a ella tiene ganas de seguir. Y toda la novela es este pleito de Coco consigo misma y con su realidad y con su historia para encontrar un camino propio. Y eso es, yo creo que es la historia de las mujeres en México que yo estoy contando. Justo, a lo largo del libro, con la historia de Coco, de Socorro, nos vamos dando cuenta cómo al llegar a ciertas edades nos empiezan a manejar estos estereotipos, como a los 20 años, terminar la carrera, seguir como una línea de tiempo bastante rígida. A su juicio, ¿qué marca más los estereotipos en las mujeres, en este caso, en la historia de Coco? Pues yo creo que algo muy claro en Coco es esto que sucede mucho en México, en muchas sociedades, pero en la mexicana en particular, de que a las mujeres alguien las tiene que salvar, tiene que venir un hombre a salvarlas. Una vez que salen de la protección del padre, entran a la protección del marido, ¿no? Y si no, son unos seres indefensos y vulnerables que no pueden valerse por sí mismos y que están condenados a vivir en una soledad que se interpreta como fracaso. O sea, la mujer que no se casa, que no tiene un hombre que la cuide, que la proteja, que la mantenga, que le diga qué hacer, es una mujer que ha fracasado. Y de ahí, de ese estereotipo parte Coco. Fue muy interesante plantear a dos personajes en particular. Hay muchos personajes que para mí fueron interesantes de escribir, creo que todos, pero hay dos muy importantes, que son el novio, Alfredo, que es guapo, exitoso, el hijo además de los compadres, entonces de familia bien de toda la vida, de todas estas cosas, ¿no? Pero que tiene esta idea, pues muy ascendrada en los hombres mexicanos y propiciada por las mujeres de que las mujeres son seres un poquito menos inteligentes, un poquito menos capaces, un poquito menos dignos de confianza. Y así trata a Coco, y así Coco acepta que se le trate. Coco también, como muchas mujeres, entra en esta convención y entonces ella no pelea, ella no se enfrenta, ella no dice yo no estoy de acuerdo, y ella se deja llevar como por esa historia. Ese es su personaje y el otro es una tía, la tía Teresa, tía de Coco, a la cual todo el mundo se refiere como la pobrecita de Teresa porque la pobrecita de Teresa nunca se casó. Entonces nadie, lo que no se dice pero se hace, se deja ver de alguna manera, es que la tía Teresa vive la vida que le dio la gana, es muy feliz, se la pasa muy bien, ejerce como abogada y hizo de su vida lo que quiso. Entonces esos dos modelos, esos dos personajes, por un lado el hombre que siempre está dispuesto a pensar menos a las mujeres, aunque la quiera y aunque la piense que es una gran mujer, siempre piensa que es una gran mujer pero no es un hombre, y la tía Teresa que le plantea a Coco otra posibilidad en la vida. Entonces con esos dos personajes yo jugué a retratar lo que pasa con las mujeres en México y lo que tenemos que quitarnos, digamos, como de la programación mental, como para realmente hacer lo que queramos y plantear una sociedad más igual y más en serio para nosotras. ¿En qué círculo social usted piensa que radica más este apabullante peso que le ponen a las mujeres acerca de los estereotipos? Ya sea en la familia, en la escuela, los amigos, el trabajo, ¿cuál cree usted que es el círculo social que más induce a las mujeres a intentar o pensar llegar a estos fines que marcan? Pues yo creo que es una cosa muy familiar, independientemente de que a lo mejor sí en la escuela o en el trabajo también suceda, ¿no? Hay un momento en el que Coco se enfrenta a que ya le dieron el anillo y entonces ya le propusieron matrimonio y entonces eso ya la marca, ¿no? La vuelve a una mujer que en su trabajo y con sus amigas y con sus compañeras de casa es una mujer que ya como que salvó ese terrible oprobio y esa terrible amenaza que es la soltería, ¿no? Ella ya lo hizo todo bien. Pero yo creo que es una cosa que se aprende en la casa, ¿no? Yo creo que desde chicos o desde chicas nos enseñan a que las mujeres son mucho mejores para las cosas de la casa, a que los hombres son los que trabajan y ganan dinero, a que los hombres son los que toman las decisiones, ¿no? Los que dicen por quién se vota, este, qué se hace, qué se opina y los que arreglan todo y los que llevan el dinero. O sea, nos han acostumbrado a que los roles están muy establecidos, ¿no? Y también a que las mujeres tienen ciertas libertades que los hombres no tienen y viceversa, ¿no? Este, tu hermano puede llegar más tarde porque él es hombre, ¿no? Cuando, bueno, pues, pues eso, ¿qué quiere decir, no? Este, cuando además, si uno tiene ganas de echar su vida por la borda o de, o de, de lo desea a sus padres, se puede hacer a cualquier hora, que es la otra parte, pero en fin, ¿no? Pero sí, si hay una construcción social que desde la familia nos plantea que los hombres y las mujeres no son iguales, y no son, o sea, no tienen ni las mismas capacidades ni los mismos derechos. Y así está bien, así debe de ser. Porque así funciona, porque así funciona bien. Que eso es el gran, el gran punto de coco, digamos, pues esa es la historia de la que venimos. Entonces, ¿para qué te peleas? Pues sí, toma tu decisión y asúmela como tal y tal, pero no, no trates de borrar tu historia. Esa es tu historia, de ahí vienes. Y de ahí venimos, pues yo creo que el 90% de las mujeres en México, si no es que más, opciones que todas. Bueno, de ahí venimos. Eso fue lo que aprendimos, eso fue lo que nos dijeron. Y por eso de pronto pensamos, envidiamos a nuestras amigas que ya se casaron, o que ya tuvieron hijas, o hijos, o que viven la vida que nos dijeron que teníamos que vivir, aunque nos guste la propia. Y aunque todas nuestras decisiones se hayan llevado a una vida con una carrera muy desarrollada, o viviendo solas, o todas las variantes a casarse y tener hijos. Claro que sí. ¿Cómo llega a pensar nuestro personaje de Socorro? ¿O cómo podemos llegar a pensar cuál es la luz que se ve que le hace cambiar esta idea, que le hace darse cuenta que no solo existe el camino del estereotipo, el camino que toda la sociedad le va marcando debe llevar? Pues hay varias cosas. Por un lado, Socorro tiene eso que yo llamo hambre, que es como hambre de gol de los futbolistas. Quiere hacer cosas, le gusta su trabajo, la reta, ella es diseñadora de modas, y quiere tener un puesto mejor en la empresa, hacer más cosas, diseñar sus propias cosas, resolver problemas. Entonces, tiene ese entorno, digamos, el entorno laboral y profesional que le va dando retos, por un lado, retos que además puede gestionar por sí misma, porque no implica pelearse con su mamá ni con su pasado, porque no es fácil. Y por otro lado, ¿cómo se da cuenta que existen otros estereotipos? Sí, por el otro tiene retos. Y por el otro, Coco está rodeada, y para mí fue muy interesante plantearlo así, de un universo femenino, ¿no? Tiene dos hermanas, creció en un mundo mayoritariamente femenino, tiene dos hermanas, vive con dos hermanas, que no son las suyas, que son un par de niñas de Querétaro, un par de mujeres de Querétaro. Dije, niñas, y claro, así nos pensamos, ¿no? Y así se piensa Coco también, somos niñas, ¿no? Y no, no, son mujeres de Querétaro que son muy conservadoras, que les gusta mucho, ¿no? Estar ahí. Entonces, todas esas son mujeres en las que Coco se va reflejando, digamos, se va espejeando, decidiendo qué quiere y qué no, qué de lo que ellas hacen y dicen la convence, qué discursos le gustan y cuáles no, o sea, es un proceso muy complicado. Pero el que va viviendo hasta convencerse, pues es que no estoy a gusto, ¿no? Y yo creo que hay muchas mujeres que pasamos, o muchas personas que pasamos por ese proceso de decir es que no me gusta y no me atrevo a decir no me gusta, no me atrevo a reconocerlo ante mí mismo, muchísimo menos ante los demás, ¿no? Pues esto que me dijeron que me tenía que satisfacer en la vida no me satisface y no estoy feliz, ¿no? Entonces, pues sí, sí, como que todo esto le ayuda a irse haciendo más fuerte y a irse atreviendo más a decir lo que ella quiere y lo que no. ¿Usted qué cree que fue lo más difícil para Coco ir dejando esas ideas? ¿Qué es lo que le mantenía o le retenía para pensar en ese mismo sentido que antes? Pues justamente que, o sea, si te enseñaron un modelo y fracasaste en ese modelo, pues es más fácil dejarlo, ¿no? Pero si te enseñaron que lo que... Te imagino, no sé, pero... Pero pues el problema de Coco es que todo le salió bien, aparentemente, ¿no? Entonces, pues sí, ella tendría que estar muy contenta de planear su boda y tendría que estar muy contenta de irse a casar y muy contenta de diseñar su propio vestido y tendría que estar muy contenta de todo lo que le está pasando y tendría que estarlo viviendo como una experiencia maravillosa porque son los mejores momentos de su vida o eso le contaron, ¿no? Y lo mejor que le puede pasar es regresarse a Querétaro con su marido y tener unos hijos como los de sus hermanas y una casota y... Y lo más difícil para ella es decir, pues no, no, no es cierto que soy muy feliz. Y no es cierto, ¿no? Reconocer ante sí misma, pues no estoy contenta y no es esto lo que yo quiero, ¿no? Aparentemente lo hice todo bien y tendría que estar, como me dicen todos, tendría que estar feliz, pero no estoy, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con eso? Me quedo, me quedo como si le pasa a una de sus hermanas que le dice, por favor, tú sí te tienes que ir, ¿no? Como si le pasa a una de sus hermanas dice, no es lo que yo quería, pero pues ya, mi modo, no está tan mal y ya, ¿no? O se avienta y dice, no es lo que yo quiero y voy a ver que sí es lo que quiero. Es lo que le pasa. ¿Cuál podría decirnos que son los principales tips o los principales caminos a seguir para eliminar estas ideas y para atrevernos a seguir lo que realmente queremos, aunque no sea lo que la gente espera de nosotros? Pues no, no, tampoco me atrevería tanto, me atrevería a decir que tengo la solución en las manos, pero sí, lo que yo planteo y lo planteaba también en el ensayo Treitona Soltera y Fantástica, que publicé hace un par de años en Océano también, es que no hay un solo modelo que le pueda quedar a todas las mujeres, ¿no? De la misma manera que no hay un solo vestido que le pueda quedar a todas, digamos por ponerlo en esos términos, pero no hay un modelo, ese modelo que nos contaron de lo que tú decías, ¿no? Este, llego a tal edad, me recibo, trabajo un ratito, luego me caso, tengo hijos, ¿no? Este, y pues a eso, y esa es mi vida, eso, pues, ahí a quien todavía le funciona y está muy bien, pero no tiene necesariamente que funcionarnos a todos, sino todas las mujeres tenemos que pensar que lo mejor que nos puede pasar es casarnos y tener hijos y que si no lo, que si no lo logramos, ¿no? Que si no conseguimos, porque ese, además en esos términos, un hombre, entonces lo hicimos todo mal, ¿no? Y entonces, pues somos pobrecita, ¿no? Como Teresa, como la tía Teresa, ¿no? Ay, pobrecita, mira, nunca se casó. Cuando son decisiones propias, entonces ese sería mi punto, ¿no? Bueno, hay muchos modelos y lo que no es posible es querer jugar con uno cuando no estamos en ello, ¿no? O sea, cuando nos hemos dedicado a forjar un proyecto propio, un camino, a trazar un camino propio, pues no puedes regresar de ahí y decir, no, siempre sí me quiero casar y tener hijos. Pues no es, no es congruente y en algún momento te traicionaste. Claro que sí. Bueno, Juana Inés Daesa, muchas, muchas gracias por permitirnos platicar acerca de este libro tan interesante que, pues, nos plantea nuevos objetivos en la mesa, Socorro, pero me dicen Coco, y platíquenos algún proyecto en Puerta. Bueno, pues, tengo uno también, estoy muy, muy, muy metida con el tema femenino, entonces, hay una protagonista que hace mucho tiempo que me da bolsa en la cabeza y que he como atacado, digamos, o empezado a perfilar desde diferentes puntos, que es un adolescente con un problema de obesidad y con un problema muy serio, por lo tanto, de autoestima y de imagen personal, porque estamos muy acostumbradas a que las mujeres no estamos contentas en el cuerpo que tenemos y estamos muy acostumbradas a que así es y a que así es, eso está bien, a que la mujer que se siente bien con el cuerpo que tiene es rara, es una hippie, y realmente explorar lo que sucede con la, con los estereotipos, con la presión, con la eterna comparación y el eterno ninguneo del cuerpo, me parece muy interesante como para darle voz a una protagonista de 16, 17 años, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Inés de ESA, esto fue Grado Cero y esperemos saber pronto de su nueva publicación. Yo espero escribirla pronto también. Muchas gracias.